Pasando el tiempo La salvación se cumplió y mucha gente ya se enteró Muchas lágrimas, muchos mártires han sido los frutos de nosotros La providencia del Señor que nadie conoció Y el amor del Padre que nadie lo pudo sentir Nos llegan pasando el tiempo Nos llegan los frutos que son del amor del Padre Ya pasaron muchos días, fueron para nuestra salvación Las lágrimas derramadas para nuestra oportunidad Y el amor del Padre nos fue dado Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar Pasando el tiempo La salvación se cumplió Y mucha gente ya se enteró Muchas lágrimas, muchos mártires Han sido los frutos de nosotros La providencia del Señor que nadie conoció Y el amor del Padre que nadie lo pudo sentir Nos llegan pasando el tiempo Nos llegan los frutos que son del amor del Padre Ya pasaron muchos días, fueron para nuestra salvación Las lágrimas derramadas para nuestra oportunidad Y el amor del Padre nos fue dado Y el amor del Padre nos fue dado Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar Ya pasaron muchos días, fueron para nuestra salvación Las lágrimas derramadas para nuestra oportunidad Y el amor del Padre nos fue dado Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar Y el amor del Padre nos fue dado Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar Sus lágrimas se vierten hoy también en todo este lugar Y el amor del Padre nos fue dado Y el amor del Padre nos fue dado